Ahora con la novedad de que quieres ser solamente amigo Me sorprendió de verdad porque tenía la impresión que andamos contentos Hay que hablar con la verdad, es obvio que algo anda mal Y al mal lo presiente, no quieras verme la cara Mejor dime que aquí mueres, que la verdad que declaras No pienso de querer ser amigos nada más, a mi alma la destrozan Los amigos se olvidan, el viento los aparta, se los llevan las olas Las palabras no van a poder convencer que se amó solo amigo Yo no te quiero a medias, y si es solo tu amistad, eso no va conmigo Hay que hablar con la verdad, es obvio que algo anda mal Y al mal lo presiente, no quieras verme la cara Mejor dime que aquí mueres, que la verdad que declaras No pienso de querer ser amigos nada más, a mi alma la destrozan Los amigos se olvidan, el viento los aparta, se los lleva las olas Las palabras no van a poder convencer que se amó solo amigos Yo no te quiero a medias, y si es solo tu amistad, eso no va conmigo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.